¿Respuesta más inmediata, no te puedes quejar, Nacho? No, no, doctor, sí me apantalló. ¿Ahí vamos poco a poquito? Claro que sí. ¿Ya llevó el material? Ya están trabajando, y ya están preparando acá las... ¡Una de dos, señora de ocho! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Se siente mucha solidaridad con los tijuanenses? A mí me da mucho gusto que estos tijuanos, no solamente los que nacieron aquí, sino los que han venido, y se solidarizan cuando pasa este tipo de tragedias.